Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de cómo podemos conectar tweeters al estéreo del auto de la manera más fácil y barata posible. Y para comenzar quiero mencionar dos aspectos bien importantes. El primero es cómo conectarlos. Los tweeters, al igual que cualquier bocina, tienen un cable positivo y uno negativo, se respeta la misma polaridad y se pueden conectar en cualquier parte de lo que es el recorrido del cable desde la salida del estéreo hasta la bocina. Hay quienes lo instalan a donde llega el cable, aquí a las bocinas, de ahí se pueden conectar y se puede poner por ejemplo en esa parte. Hay quienes lo conectan directamente aquí a las salidas del estéreo, donde mismo que van las bocinas y lo instalan en la parte frontal. Eso ya es decisión personal de cada quien. De hecho aquí les voy a poner el diagrama de cómo se conectan. La verdad es bastante fácil. Y el segundo aspecto bien importante, si queremos conectar los tweeters de la forma que mencioné. Tenemos que comprar tweeters o conseguir tweeters que tengan el crossover o el capacitor integrado. Y es muy importante que ya traigan el capacitor o el crossover integrado. Ya que la función del crossover o del capacitor es que se va a encargar de filtrar lo que son las notas medias y las notas bajas. Para que nuestro tweeter emita únicamente las notas altas o los sonidos agudos que a fin de cuentas es para lo que queremos los tweeters. Porque si queremos poner tweeters que no tengan el crossover integrado de esta manera. Lo que va a pasar es que se van a venir todas las notas por aquí. Se va a oír feo y aparte se van a echar a perder rápido los tweeters. Y en general pues esto es lo más básico que necesitamos para instalar unos tweeters así caseramente como lo vamos a hacer ahorita. Bien pues una vez que ya mencioné lo más básico en cuanto a la conexión de los tweeters. Ahora me voy a situar en el escenario que tengo aquí. En este caso por ejemplo de este auto trae todavía las bocinas de fábrica. Entonces como acabo de ponerle estéreo a este carro. Acabo de quitar el estéreo de fábrica y puse un estéreo aftermarket o no original. Entonces pues como tiene todavía las bocinas de fábrica, las bocinas originales. No quiero decir que no sirvan para nada las bocinas originales o que se escuchen demasiado feo. Sino que lo dejaría en que a lo mejor el sonido le falta claridad. Entonces la manera más barata y más fácil de ponerle un poquito más de claridad al sonido pues es poniéndole unos tweeters. Obviamente pues una mejor forma de mejorar el sonido una vez que pusimos un estéreo nuevo. Pues es quitar las cuatro bocinas y comprar un set de cuatro bocinas coaxiales. Quitarlas de fábrica y poner otras bocinas mejores. Pues de esa manera el sonido va a mejorar muchísimo. Pero pues muchas veces no se tiene el tiempo o no se tiene el presupuesto. Y pues de una manera de lo más fácil y de lo más barato pues es ponerle aunque sea unos tweeters. Para como en mi caso por lo menos provisionalmente que se escuche un poquito mejor el sonido. Y bien ya los instalé aquí a la bocina delantera derecha y a la bocina delantera izquierda. Ya los instalé acá atrás. Para la bocina delantera izquierda son los cables blancos. Se conecta el positivo a los positivos que son los blancos sólidos. Y el negativo a los negativos que son los que vienen con raya negra. Ahí ya están. Simplemente me conecté allá donde mismo. Y para la bocina delantera derecha lo mismo. Nada más que en este caso son los cables grises. Igual el negativo al gris con raya negra y el positivo al gris sólido. Y pues entonces ahorita vamos a ver como se escucha. Voy a poner el antes y el después. Y ojalá ahí en la cámara se note si hay alguna variación en lo que es el sonido. Y ojalá ahí en la cámara. Y bien pues así fue como quedaron. Para instalarlo se pueden utilizar este tipo de adaptadores que se atornillan y lo podemos poner donde nosotros queramos. Y también está la opción de estas almohadillas redondas que traen pegamento por los dos lados. Como estos tweeter por ejemplo. También liviano si es que se puede pegar nada más con esto. Y esos fueron los que utilice yo. Así quedaron bien, quedaron fijos. Y pues el día que no los quiera nomás los quito y no deja ninguna marca ni se modifica nada. Y bien pues de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta pronto.